Otra de las situaciones que podemos encontrar es, y muy común, es el desahogarse a través de las redes sociales. Así es, señores. La gente con más frecuencia está ventilando sus inconformidades, sus situaciones, sus conflictos a través de las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a lo mejor usted o la persona que lo haga tenga miedo de enfrentar a la otra persona, pero necesita de algún modo desahogarse. Así que utiliza las redes sociales y hace partícipe a un montón de gente que no tiene nada que ver con usted de problemas que son suyos. Así, también se encuentran ejemplos de personas que ventilan situaciones en el trabajo. Y eso no es correcto, eso no está bien. Realmente usted tiene que tratar de lidiar con sus problemas en un ambiente oportuno. Otra de las situaciones que podemos encontrar nos es, el tener discusiones o enfrentamientos de lugares inadecuados, como lugares públicos. Plazas, supermercados, parques, en la calle, donde hay un montón de gente a nuestro alrededor que tampoco tiene que ver nada con lo que nos está ocurriendo. Entonces lo hacemos partícipe de tal situación y no resolvemos nada. También otra de las situaciones que podemos encontrar es el hecho de delegarle a otra persona, el resolver un problema que solamente esté en nosotros el poder resolver. Así es, señores. Esa es una realidad. ¿Por qué a muchas personas se les dificulta interactuar con los demás de un modo positivo? Ya sea en la casa, en la escuela o en el college, en el trabajo, en la universidad, en las relaciones interpersonales, relaciones de pareja, etc. Es por esas mismas razones. ¿Por qué? Porque no dan uso correcto a las herramientas que tienen para comunicarse. Otra cosa de la que es imprescindible hablar es de la asertividad. La asertividad tiene que ver mucho con la manera adecuada que nosotros podemos comunicar a los demás nuestras ideas, respetando siempre el ideal de los demás. La asertividad tiene que ver mucho con el primer punto que hemos planteado. Acerca de la incapacidad o dificultad que mucha gente tiene para estructurar bien sus ideas. Mucha gente dice, bueno, es que yo hablo así, a mí hay que entenderme así, yo soy así y a mí hay que quererme así. Y no es cierto. No es cierto. Para nosotros, nosotros tenemos una forma en que entendemos a los demás. Así los demás tienen una forma en que nos entienden a nosotros. Para que haya una buena interacción entre dos personas, tienen que estar en sintonía. Pueden incluso hablar un idioma diferente y entenderse. Siempre y cuando estén en sintonía. O sea, pongo el ejemplo de hablar idiomas diferentes porque a muchas personas hablando el mismo idioma se les dificulta el darse a entender con los demás o comprenderse con los demás. Entonces la asertividad tiene un factor emocional. La asertividad tiene un factor emocional. ¿Por qué? Porque involucra lo que son emociones y sentimientos con respecto a las personas. Entonces, si usted, una situación que se plantea a menudo, si usted tiene una cita a una hora determinada, por ejemplo, para ir al cine. Y usted dijo que era a las ocho. Pero la persona no llegó a las ocho, sino que llegó a las ocho y diez. Y usted se incomodó por eso. ¿Qué usted debe de hacer? ¿Quedarse callado? No. Usted puede reclamarle a esa persona el hecho de haber llegado tarde. Pero usted no puede permitir que eso le dañe la noche. Sí, llegaste tarde. Mira, llegaste un poquito tarde y te esperaba a las ocho. Tengo diez o quince minutos esperándote. Quería que lo supieras. Si la persona le pide disculpas, ok, muy bien, acéptela. Ya usted hizo su reclamo. Ahora, vámonos al cine. No diga, eh... Ah, no, tú llegaste tarde. Ya, no vamos a dejar esto. Porque usted no está siendo asertible. Nosotros tenemos que aprender a hacer nuestros planteamientos o reclamaciones de un modo adecuado. Podemos reclamar nuestros derechos y expresar nuestras emociones sin ofender a los demás. O sea, tratando de no ofender a la otra persona. Y eso es importante. No, no, no.